Bueno, hemos venido hablando de la gracia de Dios. Y cómo esa gracia se manifiesta cuando las personas le buscan, le aman. Y no hay nada en nuestro pasado, en nuestras familias, que pueda obstaculizar la gracia de Dios. Les invito ahorita a abrir en Mateo 1. Y básicamente, nuestro hilo conductor ha estado en la genealogía de Jesús. Algunas de esas personas, me imagino que usted puede, con cierta sonrisa, contarle a sus amigos, ah sí, estamos estudiando la genealogía de Jesús en la iglesia. Pero más que la genealogía, hemos estado hablando de personas que están aquí, y cuyas vidas reflejan la gracia de Dios, y estas personas son parte del linaje de Jesús. Estuvimos hablando de Judá y Tamar, y una historia de quebrantamiento ahí. Estuvimos hablando de Ruth y vos, y Ruth siendo extranjera y gentil, ella vino a ser parte de la familia de Jesús y de la familia del rey David. Hablamos de David y Bethsabé, y ese capítulo bastante oscuro. Hablamos de la historia de David y Bathsheba. Y hoy vamos a estar hablando, en el versículo 5 de Mateo 1, vamos a estar hablando de Raab. Y hoy estamos en el versículo 5 de Mateo 1, vamos a hablar de Raab. Entonces, leo el 1.5, dice, Salmón, padre de vos, cuya madre fue Raab. Vos, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Y Obed, padre de Isaí. E Isaí, padre del rey David. Versículo 5 dice, Salmón, el padre de Boaz, cuya madre fue Raab. Boaz, el padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, el padre de Jesse, y Jesse, el padre del rey David. Entonces, tenemos aquí mencionada a Raab, una de las cinco mujeres mencionadas en esta genealogía. Eso también era bastante atípico para la cultura. Y obviamente por este versículo nosotros entendemos que ella llegó a ser parte del pueblo de Israel y se casa con este hombre Boaz y tuvo un hijo llamado Boaz. que estuvimos hablando de vos la semana pasada. Y quiero rápidamente repasar que esta genealogía básicamente nos recuerda que Jesucristo fue un ser humano. Y vemos su rastro, ¿verdad? En esta tierra por varias familias. Él también es rey. Vimos que Él salva a toda la humanidad, porque vemos personas de otras naciones aquí. Vemos aquí que Él salva a toda la humanidad, porque hay personas aquí de otras culturas y naciones. Y vemos que su gracia es imparable. Y vemos que su gracia no puede ser parada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que podemos venir con libertad. Padre, te agradecemos esta mañana que podamos venir antes de ti en la libertad. Y podemos compartir tu palabra. Podemos venir a tu presencia, adorar tu nombre. Podemos venir a tu presencia y adorar tu nombre. Te dimos sabiduría, Señor, para escuchar tu voz. Y escuchar tu voz para nosotros en esta mañana. Jesús. Amén. Ahora les invito a ir a Josué, capítulo 2. El pueblo está listo para empezar a poseer la tierra. Y Josué decide enviar dos espías a esta ciudad de Jericho. Aquí los pueblos están listos para tomar la tierra y Josué decide enviar dos espías a Jericho. Y según entendemos por la historia y la arqueología, esta era la ciudad más difícil de conquistar de toda la tierra de Canadá. Entonces, aunque Josué tuviese mucha fe en Dios, igualmente ellos sabían que humanamente iban a enfrentar la batalla más fuerte de la conquista. Y eventualmente entendemos por el libro de Josué que es Dios mismo quien libra esta batalla, ¿verdad? Porque Dios es quien hace caer los muros. Y luego en el libro de Josué vemos que es Dios quien en realidad combina la batalla. Él es el que trae las paredes. Entonces dice el versículo 1. Luego Josué, hijo de Jericho, cuando los espías llegaron a Jericho, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Raab. Pero el rey de Jericho se enteró de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Raab el siguiente mensaje. Hello. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa para espiar nuestro país. Pero ella se hizo la sorda, ya que había escondido a los espías y le respondió al rey, le mandó a responder al rey. Es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde habían venido. Como que mintió, ¿verdad? Porque sí sabía quiénes eran. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. Joshua, chapter 2, starting at verse 1. Then Joshua, son of Nun, secretly sent two spies from Shittim. Go look over the land, he said, especially Jericho. So they went and entered the house of a prostitute named Rahab and stayed there. The king of Jericho was told, look, some of the Israelites have come here tonight to spy out the land. So the king of Jericho sent this message to Rahab. But bring out the men who came to you and entered your house, because they have come to spy out the whole land. But the woman had taken the two men and hidden them. She said, that is, she sent a message to the king, saying, yes, the men came to me, but I did not know where they came from. At dusk, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. So she lied, didn't she? Ella, no solo dio, sino que al mentirle al rey, ella estaba absolutamente arriesgando su vida al proteger a estos dos espías. She lied, and she lied to none other than the king, which meant that she was putting her life at risk in order to protect these two men. We will see in the rest of the chapter that she was actually expressing her faith in the God of Israel, and this is what it made possible, what made it possible for her to be protected. Recordemos que era la ciudad más fuerte en ese momento de la tierra de Canadá, y por lo tanto era el rey tal vez más importante de esta tierra. Remember that this was the strongest city in the land at that time, which means that this was a very powerful king. Ahora, tal vez usted se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué estos espías llegan a hospedarse donde una prostituta? En realidad era bastante común que una prostituta tuviera también como un motelito, o un motelito de paso. Entonces, si fue así, es muy factible pensar que ese era el caso de ella. Ella tenía algún motelito, ¿verdad?, lo administraba para viajeros de paso y además ofrecía los servicios de prostitución. Y era bastante oportuno para ellos hospedarse ahí, porque así no llamarían la atención. Ahora, ¿quién era esta mujer? Entendemos que era gentil y era extranjera. Era una mujer cananea. Y como cananeos, todos esos pueblos, por una muy vasta extensión de tierras, practicaban el culto a Baal y el culto a Astarte. Eso era lo normal en toda esa zona. El cananeo era una tierra muy grande, era un gran territorio, y en general, a través del territorio, los pueblos practicaban la oración de Baal y de Asherah. Y bueno, Baal era el dios de la lluvia, el dios de las cosechas y el dios de la vida para ellos. Ahora, estas culturas no tenían noción, como nosotros, de los ciclos y las estaciones durante el año, que son climáticas y tienen que ver con la rotación de la tierra. Sino que para ellos, los cambios climáticos tenían que ver con los conflictos entre los dioses. Entonces, cuando Baal se hacía fuerte, Baal reinaba. Y ahí era cuando llovía y los cultivos se ponían muy verdes y daban buenas cosechas. Y si hay suficiente agua, los rebaños también crecen y se fortalecen. Pero de repente se levantaba Mot, que era el dios de la muerte, peleaba contra Baal, y cuando Mot ganaba, era cuando empezaba la sequía y hacía falta en las lluvias. Y creían que Anath, que era una hermana de Baal, llegaba a un momento en que peleaba contra Mot, le ganaba, Mot moría, y entonces Baal podía resucitar y volver a la vida y volver a reinar desde el cielo. Y esta guerra de dioses, acontecía cada año, obviamente. Y es lo que nosotros hoy entendemos físicamente como verano e invierno. Ahora, la forma en que ellos adoraban entonces a Baal, para que Baal cobrara fuerza y pudiera reinar desde el cielo y enviar lluvia. Hacían sus actos rituales y sus sacrificios. Pero también hacían actos rituales que representaban lo que ellos estaban pidiendo. Entonces ellos hacían orgías para representar que Baal se unía con su esposa Astarte y cubraba vida y reinaba y enviaba la lluvia desde el cielo. Todo esto para decir que Rahab, con toda la lógica del mundo, participó de estas celebraciones cúlticas toda su vida. Entendemos también que ella se convirtió al dios de Israel. Pero no estamos hablando solamente de una mujer que fue prostituta, sino también de una mujer que participó de cosas muy paganas. Y la gracia de Dios la alcanzó, y ella está en la genealogía de Jesús. Ahora, entendiendo esto de Baal, vamos a leer el versículo 10 y el 11. Ella está hablando con los espías. Voy a empezar más bien desde el 9, dice, Y les dijo, yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Ahora, esto había pasado 40 años antes, ¿verdad? Dice, también hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes Amorreos, Sion y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Yo sé que el Señor y Dios es Dios de dioses, tanto en el cielo como en la tierra. Por lo tanto, les pido ahora mismo que juren en el nombre del Señor que serán bondadosos con mi familia, como yo lo he sido con ustedes. Aunque ella reconoce que todo el mundo tiene miedo de que el pueblo de Israel va a venir a conquistar. Ella tuvo el entendimiento, la luz, la fe, de entender que Baal no era quien reina sobre el cielo. Ni sobre la tierra, los cultivos. Baal no es el Dios de los cultivos. Ella entendió que Dios es el Dios del cielo y el Dios de la tierra. Y ella expresa su fe y su conversión con él. Y busca, busca el refugio porque entiende que Dios va a destruir esta ciudad. Y viene el juicio. Entonces ella creyó y actuó. Él es Dios del cielo y Dios de la tierra. Ahora ellos conquistan Jericó, la salvan a ella y a su familia. O sea, la fe de ella cubrió también a su familia. Y entendemos que ella, ¿verdad? Entra al pueblo de Dios. Y obviamente otra vez eso expresa que su conversión fue genuina. Se casa con Salmón, tiene este hijo, Boaz. Eso la convierte en la suegra de Ruth. ¿Se acuerdan que, verdad, Ruth se casó con Boaz? Y la hace la tatarabuela de nuestro muy querido y famoso rey David. A ese punto el Señor la levanta y la acoge. Ahora, ella es mencionada dos veces más en el Nuevo Testamento. Una es en Santiago 2.25 Una es en James 2.25 Aquí Santiago viene hablando de la fe genuina y dice que la fe se expresa también con obras. Y que una fe sin obras es una fe muerta. O sea, no es solo la habladita o creer que creemos, es también reflejar con nuestra conducta y nuestras acciones que nosotros creemos. Y Santiago pone dos ejemplos. James nos da dos ejemplos. Primeramente habla de Abraham. Y bueno, Abraham es Abraham. Abraham es el padre de la fe, el patriarca, patriarca de Israel. Ellos vienen de Abraham. Entonces, sí, claro, Santiago. Por supuesto que estaba muy bien que pusieras a Abraham de ejemplo de la fe y obras. Pero el segundo ejemplo que pone es de Raab. De todos los patriarcas y héroes de la fe del Antiguo Testamento, viene y habla de esta mujer que fue prostituta y se convierte en Dios de Israel y expresó su fe como obras. Entonces, vamos a leer el 24 y el 25. Vamos a leer el 24 y el 25. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino. Entonces, hemos leído la confesión de fe de ella y sus obras que reflejaron esa fe es que ella hospedó a estos espías y los ayudó a escapar. Luego, ella es mencionada también en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, donde están todos los héroes de la fe. Y Cés, está en la lista, David, Sansón, Samuel. Todos aquellos ejemplos de fe que mostraron grandes obras. Y Rahab tiene su campito ahí, en el versículo 31. Dice el versículo 31, 11-31. Entonces, la gracia de Dios se expresa hacia ella, pero ella expresó su fe hacia Dios con obras. Y creo que el hecho de que ella esté, perdón, en la genealogía de Jesús y en estos dos ejemplos, en Santiago y aquí en Hebreos, nos habla mucho de todo este mensaje de que son dos caras de la misma moneda. Las obras, lo que nosotros expresamos, y nuestra fe, en realidad son inseparables. Cuando nosotros actuamos en fe, sobre las promesas de Dios, o la palabra de Dios, nosotros estamos expresando obras, o actuando, tomando decisiones, sobre cosas que creemos que Dios nos ha dado. Ahora quisiera referirme a un pasaje que tal vez no tiene este vocabulario, así, de fe y obras, pero tiene el mismo concepto. Y vamos a ir a Juan 15. Juan capítulo 15. Y Jesús está allá en las últimas horas antes de la crucifixión, está con sus discípulos. Él inició, cenaron, pero inició un tiempo con ellos y lo primero que hizo fue lavarles los pies. Y lavar los pies era un acto muy profundo de servicio y de humildad. Era, en realidad, lo que hacían los esclavos de menor rango. Y esto había que hacerlo todo el tiempo porque no habían bicicletas, no habían carros. Ellos lo que hacían era caminar. Si era una persona muy adinerada, tenía su burrito, su mula o su caballo. Pero eso es como que, digamos, hoy en día, verdad, un carro muy, muy fino, de marca, muy cara. La gran mayoría de nosotros hubieran dado en Dodge Patas. ¿En qué? Dodge Patas. Y luego, inclusive, los del ejército eran los oficiales de muy alto rango, los que tenían caballo. Pero todos los demás soldados era igual, aparte. Ahí, más bien, el privilegio era tener sandalias. Entonces, esos pies llegaban bien polvosos y tierrosos a la casa. Esos pies se lavaban al entrar a una casa. Y Jesús les lava los pies a sus discípulos. Entonces, con razón el pobre Pedro estaba tan escandalizado, ¿verdad? No, a mí no me vas a lavar los pies nunca. Y Jesús está expresándoles con el ejemplo, ¿cómo quiere que ellos sean unos con otros? Y es en este contexto y en esta conversación, aunque cambien en algún momento del lugar, pero en este espíritu uno ve la misma temática, desde el capítulo 13 hasta el 18. Y el hecho es, en este ambiente, vamos a leer los primeros versículos del quinto. Yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. A ver si nos ayudamos con aquello que nos pueda distraer, muchas gracias. Dice el cuatro, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Vamos a ver el nueve y el diez, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Entonces él usa la imagen de una vid para hablar de la relación que él quiere que tengamos como discípulos con él. Y con esta misma imagen les dice, aquí lo lógico de que tengamos esta relación cercana, de habitar el uno en el otro es que ustedes den fruto. Y si no dan fruto, van a ser cortados. El fruto expresa que estamos conectados con él. Ahora, por aquí y por allá hay listas en el Nuevo Testamento de cómo podemos describir los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia. Humildad, templanza, dominio propio. Pero al final de cuentas, una forma muy fácil de resumir esas listas, es diciendo que fruto es parecernos a Jesús. Cuando usted refleja cómo es Jesús, y cómo actuaría Jesús, usted está dando fruto. Y para reflejarle a él, de veras que ocupamos estar conectados íntimamente con él. Entre más cercana sea nuestra relación diaria con él, más eso debe ser natural, y va a fluir ese fruto, esa obediencia, porque al final de cuentas es obediencia. Entonces nuestra fe se expresa con fruto. Y Jesús está diciendo en este capítulo, que permanezcamos en él, y que obedezcamos esos mandamientos, porque de esa manera expresamos que le amamos. Pero algunas notas interesantes sobre la vid, o el proceso de la vid. Porque para ellos, ¿verdad?, era un cultivo familiar. Y tal vez nosotros por cultura hay cosas que desconocemos de cómo funciona una vid. Aquí tenemos un experto allá arriba, vamos a ver cómo me califican este pedacito. Pero la vid es un cultivo que, ¿verdad?, en esa cultura, el propósito de las vides, al final de cuentas, era para el vino. Por ejemplo, es que ellos no tenían refrigeración, entonces eso de uvas frescas en la mañana no era lo que ellos andaban buscando. No tenían refrigeración, ¿verdad?, así que la idea de tener uvas frescas para almacenar cada día, eso no era realmente su objetivo ultimo. La industria de hoy en día, para que usted y yo comamos uvas fresquitas, requiere refrigeración de muy alto nivel, muy inteligente. Entonces, estamos hablando de que la mentalidad de esas vides, o de ese cultivo, era para el vino. Y lo que se conoce como calidad en un vino, en realidad es, los minerales del suelo, el sabor de los minerales, es, sube a través de esas raíces, y llega y se expresa en esa subita. Entonces, en realidad los expertos que catan vino, ¿verdad?, una forma en que lo hacen es que llegan literalmente a la tierra del cultivo, huelen esa tierra, la palpan, y luego toman ese vino, y en la medida en que este vino refleje estos minerales, esa es la calidad del vino. Pero para que eso se dé, esas raíces tienen que estar bien profundas. Entonces, es un cultivo que para que funcione bien su propósito, debe sufrir cierta sequía. Ahora, el labrador no la va a dejar que se seque, pero sí la va a dejar que ella sufre. El agricultor no deja que la planta se seque, pero se deja que la planta sufrir, experiencia estrés. Porque en ese sufrir que ella va a sentir, esas raíces van a llegar bien adentro, y de ahí saca la humedad que requiere, y la calidad de esta uva es superior, y por lo tanto la calidad del vino va a ser superior. Ahora, puede haber un río a la par. Pero no la van a regar con el agua del río porque le altera el sabor. O llueve, o llueve. Porque el labrador sabe que de nada le sirve regarla con el agua del río porque baja totalmente la calidad de este producto. Entonces, en tiempos de prueba, usted y yo a veces queremos que nos den agua. Y nosotros le podemos decir al Señor, Señor, mira qué fácil, esta es la vía fácil, regálame agua del río. Pero el labrador va a esperar a que llueva, es agua del cielo, es cuando Dios envía su ayuda desde el cielo, que nosotros podemos fortalecernos en él. Pero no va a dejar que te mueras. Él está ahí. Y esto es otro interesante de este cultivo, el labrador está ahí presente en estos cultivos. Los labradores conocen esas hileras una por una, no es un cultivo como, ah bueno, aquí lo dejo y vengo cada semana. No, ellos están ahí todos los días. Y tal vez usted y yo, por herencia o influencia cultural, católica, nosotros pensamos en el Padre y tal vez a veces nos imaginamos la fotito de la Santísima Trinidad allá en el cielo. Y el Padre está ya sentado en el trono. Y el Padre está allá sentado en el trono. Y Jesús está a la derecha. Y ahí está la palomita. Pero aquí Jesús está diciendo, yo soy la vid. Pero aquí Jesús está diciendo, yo soy la vid. Ustedes son las ramas. O sea, yo estoy aquí. Yo estoy sufriendo la sequía contigo. O sea, no creas que estás solo en esto. Yo soy el que tiene que extender mis raíces hasta adentro. Para alimentarte. Y mi Padre, ese labrador, ese está aquí todos los días a la par. Él está cada día limpiando cualquier mala hierba chiquitita que quiera empezar ahí. Y Él sabe lo que va a cortar y lo que no. A Él no se le pasa como estamos nosotros cada día. Yo soy la vid verdadera y ustedes son las ramas. Este es el tipo de relación que yo quiero tener con ustedes. Estar conectados. Yo te alimento. Yo estoy contigo. Y vamos con esto hasta el final. Y vean, esos cultivos los cosechan con un amor porque tienen que coger esos racimitos, esas uvas con mucho cuidado para que no se revienten de camino. Entonces vean, es casi así como con un cariño que las agarran y las, verdad, las portan porque ya es el tiempo de la cosecha. They take up each bunch with great care and they cut it off carefully because this is their fruit. Empiezan a procesarlo. And they start to process it. Y aquí lo que tú y yo tenemos que hacer es estar conectados con Él y permitir que su vida nos lleve a dar fruto, obediencia, obras. So what we need to do is be connected to Him and allow Him to use our lives such that they will produce fruit works. No hacemos buenas obras para conectarnos con Él. Hacemos buenas obras porque estamos conectados con Él y de manera natural eso va a fluir. Ahora, Él enfatiza bastante en este capítulo del mandamiento que se amen ustedes unos a otros como yo los he amado. En este capítulo, Él enfatiza muy grande la idea de la amación, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Entonces, y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. El 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. El 17, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Es más complejo amar a aquellos que me cuesta aceptar. Pero aquí Jesús no hace de verdad distinción, no dice, ah bueno, ama a aquellos que puedas amar. Sino que verdad es, es amarnos, amar a nuestro prójimo como Él los ha amado, amarnos unos a otros como Él los ha amado. Y lo dijo en serio. Y el amor, nosotros lo podemos expresar en cosas sencillas como no mentirnos unos a otros, no juzgarnos unos a otros, no quejarnos unos de otros. Y algo que podemos pedir es, Señor, danos amor por las personas. La Madre Teresa decía que el amor y la paz empiezan en la familia. Empieza con el que usted tiene literalmente a la paz. El respeto también es una forma de expresar amor. La consideración, la comprensión. Y creo que otra vez, verdad, eso es imposible para nosotros expresarlo si no estamos conectados con Él diariamente, en una relación de amistad con Él. Un devocional es importante que usted desarrolle el hábito de sentarse su ratito con Él. Teer la Escritura, meditar en la Escritura, orar con Él. Puedes llevar un diario y escribir, eso ayuda a muchas personas. Esa es una expresión y una parte importante de habitar en Él, de permanecer en Él. No lo es todo, porque al final de cuentas, durante todo el día es importante que usted esté. Pregúntele, háblele. Si va en el carro, alabe. O sea, es algo de todo el día y de todos los días. Y, por supuesto, durante el día, todo el día, estamos conscientes de Él. Nos bendecimos a Él o consultamos cosas, preguntamos preguntas. Es importante estar conscientes de Él todo el día. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? ¿Por qué no estén conmigo? Y vamos a orar, este... Bueno, que el Señor nos dé... Quisiera orar de una vez que el Señor nos dé un buen año, 2015. Un año de mucha comunión con Él. De permanecer en Él y Él en nosotros. Un año de fruto. Esto significa un año de obediencia. Un año de obras que le agraden a Él, pero obras que vienen del resultado de una fe. Y un año también donde comprendamos más profundamente la gracia de Dios. No hay nada en tu pasado, ni en tu familia, que pueda impedir la gracia de Dios. Aún los pecados más paganos y perversos quedan atrás cuando la persona busca a Dios de todo corazón. Cuando de corazón reconocemos que Él es Dios y es el único Dios y no hay Dios fuera de Él. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Padre, en este tiempo venimos delante de Ti. Reconocemos que Tú cuidas de nosotros. Cada día Tú velas por nosotros. Y Tú sabes, Señor, en dónde estamos. Y pedimos que seas Tú quien nos dé vida, Señor. Que Tú nos des de Tu agua. Agua del cielo. Que Tú nos des agua. Padre, queremos pedirte que por Tu gracia, nosotros demos buen fruto para Ti. Que nuestra fe se exprese, Señor, en esas acciones que Tú quieres que hagan. Que tu nos des ese amor, ese gozo, esa paz. Esa mansedumbre, esa humildad, el dominio propio. Que podamos en Ti, Señor, seguirte en obediencia. Damos gracias porque Tu gracia es imparable, Señor. Y reconocemos que Tú eres Dios, eres el único Dios. No hay Dios fuera de Ti. Y pedimos, Señor, que Tú nos bendigas con un año lleno de intimidad contigo, de comunión contigo. Un año de adoración a Ti. Pedimos que nuestros devocionales sean fortalecidos. Que nuestra fe sea fortalecida en Ti. Y que Tú seas glorificado. Padre, gracias por estos días también de esta conferencia. Pedimos Tu río en este lugar y en cada casa que se conecte también, Señor. Y pedimos desde ya Tu protección sobre todo lo que es Internet y toda esa logística. Que Tú bendigas, Señor, este tiempo que alrededor del mundo en realidad vamos a estar. En adoración a Ti. Damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.